¿Listo para revisar tus ejercicios de evaluación del libro 22? Ya en el libro 22, espero que los hayas realizado y en este momento lo único que vamos a hacer es revisarlos para cerciorarnos que tu respuesta fue la correcta. Y empezamos, mira, con tu libro 22. Dice en la letra A, Your instructor will take a role someone needs help. Ok, tu instructor tomará un papel de alguien que necesita ayuda. Dice, listen, then offer assistance. En este caso, en el salón de clases, en el aula, el instructor va a tomar un rol en el que él va a pedir ayuda o te va a plantear un problema y tú le vas a ofrecer ayuda. Y te voy a poner un ejemplo. Si te dice el instructor, This door is stuck. I can't open it. ¿Tú qué le dirías? Entonces, lo que el instructor te dice, ¿Esta puerta está qué? ¿Te acuerdas que stuck es atascada, atorada? Esta puerta está atorada. No puedo abrirla. ¿Cómo le ofrecerías ayuda? Bueno, un ejemplo que te doy es, Let me give you a hand. Let me give you a hand. ¿Te acuerdas de esa? Permítame, te doy una mano. Bueno. Otra situación. Te puede decir tu instructor, I just dropped my ring and can't find it. ¿Qué ayuda le ofrecerías? Si dice, Acabo de tirar mi anillo y no lo encuentro. Un ejemplo para ayudarle sería, I'll be happy to help you. Look for it. ¿Ok? Una situación más. Dice tu instructor, I'm new here. I have to go to the BX, but I don't know where it is. ¿Qué le dirías? Un ejemplo sería, I'll, acuérdate que es I will, I'll be glad to show you where it is. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Soy nuevo aquí. Tengo que ir al BX, pero no sé dónde está. Y tú le dices, me encantaría mostrarte dónde está. I'll be glad to show you where it is. Ok. Después en la otra, otra situación sería, ¿Qué pasa si tu instructor te dice, o alguien en la calle te dice, my car just ran out of gas? Tú lo que le podrías decir sería, let me take you to the gas station. ¿Ok? Otra situación. The last bus just left, and I missed it. ¿Qué le dirías? Un ejemplo sería, I'll be glad to give you a ride. Otra situación. I can't understand what language he's speaking. ¿Tú qué le dirías? Bueno, tú le dirías, I can. I'll be happy to interpret it for you. Más práctica. Mira, te voy a dar otro más. I don't have enough change for the payphone. Tú le ofreces ayuda y le dices, I'll be glad to give you some. I have plenty. ¿Ok? Then, ¿Qué sigue? Imagine that you are in a situation the instructor described to you. Te vas a imaginar que tú estás en una situación que el instructor te describa. Y luego, otro estudiante ofrece ayuda. Acuérdate que estas son actividades áulicas, en donde tienes tus compañeritos y ellos te pueden, pueden hacer este ejercicio. Pero, como para que tengas un, un ejemplo, dice que aquí, imagina que tú estás en la situación que te describe tu instructor. Tu instructor te dice, You have a flat tire and can't find your jack. ¿Otro estudiante te va a decir? Si es otro estudiante, haz a nobre estudiante. Ah, tú le vas a pedir a otro estudiante ayuda, ¿sí o no? Entonces, para pedirle ayuda, le dices, Do you have a jack that I can borrow? ¿Te acuerdas que jack es el gato hidráulico? Y esta situación fue, Tú tienes una llanta ponchada, a flat tire, and can't find your, y no encuentras tú jack, tú, tú, este gato hidráulico. Por lo tanto, pides ayuda. Y dices, Do you have a jack that I can borrow? ¿Tienes un gato que yo pueda pedirte prestado? ¿Otra situación que te puede decir tu instructor? Tu instructor te va a decir, Your car just stalled in an intersection. ¿Cómo pedirías? Ayuda. A lo mejor le dices, Please, help me push my car out of the way. ¿Sale? Porque aquí fue, Your car just stalled in an intersection. Tu carro se acaba de parar, decimos nosotros, se acaba de detener, en una, en una intersección, en un crucero. ¿Ok? Acuérdate que stalled, o stalled, el verbo solo, el verbo en presente, es stalled, es el motor que se detiene, ¿no? Bueno, y después le dijiste, Please help me push, por favor, ayúdame a empujar mi carro, fuera del camino, para no obstruir, ¿no? Push my car out of the way. Otra situación que te puede dar tu instructor, sería, You don't have enough money to pay for your lunch. ¿Tú qué he pedido? Para pedir ayuda, podría ser un ejemplo, este que te voy a dar. Can you do me a favor, and lend me a dollar or two. ¿Ok? Otra situación, que te da el instructor, sería, The faucet has just broken. You can turn the water off. Entonces sería, para pedir ayuda sería, I can turn the water off. Please give me a hand. ¿Te acuerdas cómo se pide ayuda? Bueno. Otra más, y nos vamos. Te dice tu instructor, You don't understand the homework assignment. Entonces, para pedir ayuda, tú le dirías, a alguien, Would you please explain the assignment to me? Sucede mucho cuando estás tomando un curso, y estás aprendiendo inglés, y estás tomando un curso. normalmente te tienes que auxiliar, de los compañeros, para que te digan, ellos que entendieron. ¿Ok? Y seguimos. Circle, the correct answer. Entonces, en la número uno, espero que hayas elegido, Crash. Ok, Crash. Número dos, que hayas elegido, Paying for them. En la número tres, que hayas elegido, Minor. Minor injuries. Lesiones menores. ¿Ok? En la número cuatro, ¿qué pusiste? En la número cuatro, Approaching, aproximándose, quiere decir, Coming near to. Después, número cinco, Shout. You don't have to shout. No tienes que gritar. Shout. Seguimos. ¿Qué pusiste ahora en la número six? Debiste haber puesto, Interrupt. Interrupt. Número seven, debiste haber puesto, Critical. Número eight, debiste haber puesto, Hospital. 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 ¿Qué pusiste en la número nine? Debiste haber puesto, Guy. Ok. Some guy, from this, wants to talk to you. Ok, Guy. Acuérdate que Guy, a veces pensamos que solo aplica para hombres. No, también para, este, mujeres. Cuando están mezcladas, por ejemplo, y los saludas, simplemente, How are you guys doing? No. How are you guys doing? So, guys, aplica para ambos. A veces creemos que nada más es para hombres. Bueno, es costumbres, ¿no? Después, number ten, as though, his. ¿Te acuerdas que este es como si? As, do. Es como si fuera as if. As do. Como si él estuviera nervioso. Bueno, eleven. Ya viste que dice, suena, o sea, se oye, como si estuviera nervioso. Como si él está nervioso, dice aquí, pero nosotros decimos que es como si estuviera nervioso. Eleven. As if. Aquí está el as if, mira. You don't feel well. As if. You look as if. Te ves como si no estuvieras, no te sintieras bien. Ok. Seguimos. Underline the correct word. Entonces aquí lo vamos a subrayar, mira. Debeis haber subrayado. Follows, porque es tercera persona. His origin. Después, number three. Funness. No. Su fascinación, su. No. Number four. Strange. Orange. Ok. Y aquí no sé por qué no escribir las preguntas para ahorrar tiempo, pero no importa. Las vamos a escribir. Dice que escribas una pregunta con la palabra del paréntesis. Espero que hayas puesto are, porque son flores, no? Those. Flowers. Are those flowers? Artificial. Artificial. Y le pones en la question mark. Are those flowers artificial? Para que te puedan contestar, no. They are not artificial. Y después aquí, que hayas puesto, ya te diste, ya te diste cuenta que aquí dice has, que este no es is, es has. ¿Por qué sé que es has? Por el bin. Por eso aquí es has been. Ok. Has been. Y después postpone. Ha sido, ha, ha sido pospuesto. Ok. Bueno. Entonces, aquí debiste haber puesto. Aquí debiste haber puesto. Te das cuenta que es has. Bueno, pues le pones la pregunta has. De, miren, ven, ha sido la reunión bin. Postpone. Ok. Ha sido la reunión, ha sido la reunión pospuesta. Has the meeting bin. Postpone. Así te debe haber quedado. Y seguimos. Estos, estos, apréndetelos bien, reláconalos bien, porque inclusive en los TOEFL, en los examen TOEFL, vienen mucho, mucho vienen estos. Tienes que saber a qué se refieren. Estos son unos referentes. Por lo tanto, them se refiere a pharmacies, y en la otra, they se refiere a doctors. ¿Ok? Muy abusado con tus referentes. Después, aquí te lo, te lo puedo dictar, porque, eh, las missing words, son como aquí, aquí vas a poner, and, and, y, después, as well as, porque mira, aquí está toda la oración, aquí está, as well as, le falta un as, así como, ¿sí? As well as, acuérdate que as well as, es así como, y después, aquí le vas a poner, by, o, from, by, o from, fue dañado, by, 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 por el granizo, o, from, hail, ok, bien, seguimos, seguimos, dice que, listen to the article, that the instructor reads, then write the topic, aquí vas a escribir el topic, ok, ah, y es un párrafo larguito, por lo tanto, se va a leer una vez, y acuérdate, el topic, es de lo que trata todo el párrafo, de lo que trata el párrafo, ok, ¿estás listo para escuchar? ok, so, listen up, a place where important collections are kept, care for, and display, is called a museum, some museums are built by, by the people who collected the objects displayed, there, and are privately maintained, most, however, are owned by the city, state, or, or country, in which they are located, and are operated, for the benefit of everyone, who lives, or visits, there, there are many different kinds of museums, some contain great paintings, and photographs, while others contain objects, that show how people lived, long ago, these are called history museums, other museums collect plants and animals, and are known as natural history museums, there are also science museums, transportation museums, and special museums for children, a visit to a museum, is entertaining, educational, and usually, inexpensive, most towns, have at least one museum, and many have, a wide variety, since museums, often can't display, everything, they own, at one time, they change their exhibits, regularly, they also show objects, borrowed from other museums, so one visit to a particular museum, is normally, not enough, ok, que pusiste en el topic, que se te ocurre poner, aquí en el topic, te diste cuenta, que estuvimos hablando, siempre de museums, museums, museos, museums, así te debe haber quedado, museums, ok, después, que en circulas, o en cierres, the correct letter, vámonos rápido, y dice, la number one, debió haber sido, differs, difiere, number two, debiste haber puesto, vote, vote, acuerda que la B chica, acuérdate de la B chica, es labio dental, es vote, porque si no, dirías bote, te acuerdas que el bote, con B grande, vote, y este es vote, bueno, ha abusado ahí, number three, letter D, a surprise, y seguimos, revisando, mira, number four, que pusiste en la number four, debiste haber puesto, plain, plain, she's very plain, plain, muy sencilla, muy, muy plain, muy, muy sencilla, ok, Bridget, number five, debiste haber puesto, feature, feature, acuerde que feature, es como característica, feature, ok, seguimos, seguimos, que pusiste en la número seis, debiste haber puesto, former, former U.S. president, ex, este es un ex, former significa ex, aquí también ellos le pudieron haber puesto, ex, U.S. president, bueno, es exactamente lo mismo, en la number seven, debiste haber puesto, un, va, ok, no se te olvide que va, es lo mismo que yet, en este caso, acuérdate que yet, también es todavía, es aún, dependiendo de la oración, ok, normalmente es todavía, entonces te lo aprendes como todavía, pero aquí, es exactamente lo mismo que pero, ok, number eight, debiste haber puesto, extremely, extremely large, porque ese es huge, huge, es lo mismo que, extremely large, huge, es inmenso, number nine, que pusiste en la number nine, debiste haber puesto, because of, acuerda que, because of, es exactamente lo mismo, que due to, debido a, y este es a causa de, ok, los dos pueden ser debido a, si es que no te preocupes, because of, debido a, si pones el because, solito, significa porque, pero si le pones el because of, ese es debido a, a causa de, ok, number ten, where is the exit, acuérdate que exit es, salida, no éxito, si fuera, no es éxito, por lo tanto, es un falso congnado, te acuerdas de los falsos congnados, son false cognates, false cognates, o false friends, falsos amigos, bueno, number eleven, esta es la letra c, was elected as, presidente, fue elegido como, presidente, y en la número doce, que pusiste en la número doce, debiste haber puesto, letter B, do you consider to be, ok, to be the best candidate, ok, seguimos, que pusiste ahora, en la trece, debiste haber puesto, letter A, wearing, the white coat, the man wearing, acuérdate que este ing, describe a este mono, the man wearing, the man standing, el hombre que está parado, the man drinking water, el hombre que está tomando agua, el, the man sitting, el hombre que está sentado, bueno, no se te olvide, este ing, describe, ok, señala, a quien estamos refiriendo, de fourteen, the movie, being shown, aquí está otra vez, mira, la película que está siendo mostrada, aquí es un que está haciendo, aquí es que está, que está aportando, que está vistiendo, es un que, ¿no?, que está vistiendo, que está tomando, que está parado, bueno, number, ¿qué pusiste en la fifteen? Debiste haber puesto, on the chair, dos de jacket, on the chair, aquí está, con la preposición, te están diciendo, a qué se refieren con la jacket, sixteen, debiste haber puesto, letter A, ok, with the camera, with the camera, después, seventeen, ¿qué pusiste en la, en la diecisiete? debiste haber puesto, heavy, gray rain, ok, eighteen, two black, guard, dogs, letter, por lo tanto, letter B, ok, seguimos, ahora, ¿qué pusiste como best summary? como el, mejor resumen, debí haber quedado la letra B, ok, seguimos, mira, aquí me di a la tarea de escribirte de una vez, para no perder tiempo, dice que complete la oración, with words, with words, con palabras que describan, o identifiquen a la persona, ok, este es un solo ejemplo, es un ejemplo, este, no, obviamente, con tus palabras, otras palabras, totalmente diferentes, pero esta es una manera de describir, o identificar, a una persona, was a tall, the man, with gray hair, acuérdate que gray, gray hair, es, pelo, cano, no, pelo canoso, bueno, aquí es and, pelo canoso, como digo, pelo canoso, es gray, nosotros a veces decimos que es blanco, bueno, ellos siempre van a decir que es gris, gray hair, ok, y después este otro, para identificarlo, dice, el man que está, el hombre que está parado allá, the man standing over there, there is, over there, the man standing over there, el, el hombre que está parado allá, es, el dueño, de varias tiendas de ropa, aquí en el pueblo, aquí en la ciudad, bueno, así, así describimos a la gente, ¿no? bueno, y tú lo describes como, con tus palabras, como tú hayas, eh, querido describirlo, aquí en la que sigue, se trata de, dice, place a stress mark, ¿te acuerdas? que ponías un stress mark, como si fuera un tilde, pero acuérdate que en inglés no hay tildes, eh, arriba de la sílaba, that is stressed, in the bold faith word, en la palabra negritas, acuérdate que bold faith, es negritas, letras negritas, then read the dialogue with another student, ok, entonces, vamos a ver dónde le pusiste los acentos, se los debiste haber puesto, oh, dice, place a stress mark, pues realmente no fue un stress mark, above the syllable, entonces aquí, downhill, después, downhill, después en la number two, upstate, y después aquí es, upstate, y después en la number three, debiste haber puesto, upstairs, y después aquí, debiste haber puesto, upstairs, ok, de acuerdo a lo que viste, en el libro de texto, en la, en la cuatro vamos, en la cuatro, bueno, season, donde vamos, entonces aquí, este, señalamos, season, y acá, off season, después to, way, y después, to, van cambiando, ¿no? el, 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 el stress, por eso es importante, tu listening, no es gran cosa, eh, no, no es cosa del otro mundo, revisa tus audios, y vas a ver que, que te acostumbras a, a escucharlo, por lo tanto, no se te va a dificultar, después, listen to the article, that instructor is, then write the main idea, otra vez, mira, escuchar un artículo, y también está grandecito, así es que, pon atención, lo leemos una vez, y pones tu main idea, acuerda que la main idea, es una, una oración, ok, vamos a ver si puedes sacar, tu main idea, listen up, exercise is necessary, for good health, it improves the circulation, of blood, helps weight control, increases, physical energy, and strengthens bones, as well as muscles, in addition to, these benefits, it often seems, to improve, a person's, self-confidence, and ability, to handle problems, many people say, that they feel, happier and calmer, after exercising, almost any physical activity, qualifies as exercise, if it's performed, long enough, and often enough, it doesn't have, to be something, that is, that's difficult, or boring, in fact, most people find, that they are more, successful, at maintaining, an exercise program, if they are doing, something they enjoy, the fact means, more to good health, than, the availability, of expensive equipment, special clothing, or a modern gym, many people, participate, in team sports, such as, basketball, and soccer, while others, choose a sport, or activity, that they can perform, either alone, or with others, such as, swimming, walking, running, or even dancing, some get plenty, of exercise, while they are working, at their jobs, or at home, the type of activity, doesn't matter much, the contribution, that exercises makes, to good health, is what's important, ok, ok, que se te ocurre, poner, aquí, como una oración, como una, la main idea, ok, entonces, te acuerdas, que normalmente, esas main ideas, vienen al principio, del párrafo, y si en el principio, del párrafo, yo te dije, exercise is necessary, for good health, En tu main idea te debería haber quedado algo como Exercise Exercise Is important It's important For Good Health Más o menos así debiste haber pensado Ok Exercise Is important for good health Y en el párrafo yo te leí Exercise is necessary for good health Te das cuenta que viene al principio del párrafo Normalmente Bueno, no se te olvide Después Circle the correct answer Y vamos a en circular O en cerrar La number one debiste haber puesto Adhere Apegarse A la speed limit, al límite de velocidad Acuérdate que adhere aparte de adherir De pegarse También es adherirse a las normas Number two Es gripped Agarró Nosotros dijimos agarró el volante ¿Te acuerdas que steering wheel es el volante? Bueno, gripped Después Number three Va a ser Sanded How many times did you sanded? Acuérdate que este Lo lijaste, ¿no? Lijar Si sand ¿Te acuerdas que sand Es arena? Bueno, también es lija Bueno, también es el verbo lijar Y seguimos ¿Qué pusiste en la number En la number four? Debiste haber puesto Bare ¿Te acuerdas que bare es desnudo? Bueno, si tienes los pies desnudos Estás descalzo Así dices with your bare feet Descalzo Number five Debiste haber puesto So Este es Ok Number six ¿Qué pusiste en la number six? Debiste haber puesto Aim Aim Su meta Su objetivo Ok Seguimos Number seven ¿Qué pusiste en la number seven? Debiste haber puesto glue Glue Acuérdate que es pegamento ¿No? Después number eight Debiste haber puesto Clockwise En el sentido de las manecillas del reloj Clockwise En el sentido de las manecillas del reloj O sea, a la derecha Y counterclockwise Es a la izquierda Cada que quiera decir apriétalo A la derecha es clockwise Y a la izquierda sería Counter Clockwise Ok Bien Number nine Scissors Ok Tijeras Tijeras Scissors Después Number ten ¿Qué pusiste en la number ten? Debiste haber puesto Letter A That mother is a holiday Después eleven Debiste haber puesto Letter C Ok That insect was poisonous No se dio cuenta Mira Dice No me di cuenta I didn't realize Ok Number twelve ¿Qué pusiste en la number twelve? Debiste haber puesto La letter B Ok Number thirteen Debiste haber puesto Letter A Ok Bueno Fíjate este ejercicio que viene Este ejercicio que viene Está padre ¿Sabes por qué? Porque es este Este es Donde vas a poner Do, does or did Es Realmente Se llama Emphatic do ¿Te acuerdas que es el do enfático? El emphatic do En donde En donde Cuando tú quieres decir Yo si estudio Dices I do study Ok El do Aunque es un auxiliar Y nada más lo usamos para preguntar Y negar Bueno Ese do Cuando lo usas en forma Afirmativa Puede ser en forma afirmativa Lo único que estás haciendo Es enfatizando Si dice No No estudiaste ¿Cómo enfatizarías? Si Si estudié Le dices Yes I did Study Si estudio I do Study Bueno De eso se trata Entonces aquí Obviamente Si aquí tienes un don't Aquí te tiene que quedar un do Ok You do plan To vote today You do plan ¿Te diste cuenta que esta es una oración? No es una negativa Ni es una pregunta La pregunta es esta que está acá Ok Bueno Esta es la pregunta Pero acá no Esta Por eso dice You You do plan To vote today Y aquí está enfatizando Dice Planeas Votar hoy Bueno Number two Estamos viendo que es Didn't I didn't watch the car No lavé el carro Pero sí Aquí le vas a poner un did Ok Un did Un did But But I did Change the oil No lavé el carro Pero sí Cambié el aceite Number three Debe este haber puesto Das But she does Ok 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 Bueno El enfatizando Después este Acuérdate que para hacer adjetivos Tienes full y less Pues déjate llevar con full Que es lleno Y less sin De tal manera Que te dicen Care full Es lleno de cuidado Por lo tanto Cuidadoso Y care less Sin cuidado O sea Descuidado Y aquí te van a decir Obviamente En tu Home Dice A ver Un tornado No Un tornado destruyó Que le pusiste Se quedaron Home Pasas por este aquí Y lo pones aquí Homeless Homeless Acuérdate que Homeless es Sin hogar Y I was able to rest Si pude descansar Por lo tanto It was very Sus vacaciones fueron Rest Full Debiste haber puesto Restful O sea Este Llenas de descanso O sea De descanso Simplemente ¿No? Después aquí ¿Te acuerdas De los referentes? Reitero Estos vienen Mucho En exámenes Como el TOEFL Te van a preguntar Que data ¿A qué se refiere? Aquí ponle Aquí debe haber sido People Porque Viene desde acá arriba Mira Aquí está People Aquí va Y después One Dice To replace it With a good one Entonces Ya te diste cuenta Que En el número Este Dos Es habit El one Se refiere a habit Ups Se pegó mi lápiz Bueno Se refiere a habit Porque dice Que la mejor forma De deshacerse De un mal hábito Mira Mal hábito Es reemplazarlo Con uno Bueno ¿A qué se refieren Con uno bueno? A un hábito Por lo tanto No se te olvide No pierdas puntos En En cosas Sencillas Aquí Ahora viene La letra G Dice Read the outline Mira Me di a la tarea También de escribirte De una vez El 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 Summary Then write A brief summary Así más o menos Te debió haber quedado Tu summary Ok Bueno Déjame Donde estoy En El famoso Summary Esta es La G Y Vamos a ver Donde está El summary Ando buscando Donde escribí El summary Para estar seguro Que ese es El tuyo Si justamente Dictionary Are books That list Este es Tu summary Ok No se te olvide Seguimos 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 Ahora si Aquí Vamos a escribirlo Para que se Para que se te quede Estas son Armas Es 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 importante Que sepas Rotular Mira Write the name Of Barbara Pistol Pistol Ok Ok In the blank Bueno Aquí debiste haber puesto Hammer Como martillo Martillo de herramienta Bueno También en la pistola Y también en la pistola Te acuerdas Te acuerdas que en español También es martillo Esta Debiste haberle puesto Front Side La mira frontal Su granito de mira Que está aquí Bueno Después debiste haberle puesto Aquí Como le pones cañón Barrel Ok Barrel Y te acuerdas Este Que es el llamador O el disparador No el gatillo Muchos Este Que no están familiarizados Muy bien Con Con la Con el Con la jerga Con el jargon Este Con el léxico De armas Le llaman Este Que Dijimos Gatillo Pero no Es el llamador O el disparador Y ¿Cómo se llama? Trigger ¿No? Trigger Y acuérdate que trigger También es un verbo Que significa Activar O accionar ¿Sí? Todo va relacionado Después Vamos a Encerrar La palabra La respuesta correcta Aquí debiste haber Debiste haber Elegido Letter D Ok Checked off ¿Qué pusiste en la number 2? Debiste haber puesto Like Powder ¿Te acuerdas de powder? Que powder Además de polvo Además de talco Aquí en armas Es pólvora Ok No se te olvide En la number 3 Debes Pues Is Is Ok Con Acuérdate que Is Es facilidad Con Facilidad Y seguimos ¿Qué tienes en la number 4? Debiste haber puesto Ammunition En la number 5 ¿Qué tienes? Debiste haber puesto Thor ¿Te acuerdas? Thor Minucioso Acuérdate TH Y F Thor Se oye como Thor 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 Cuando escuches Thor Ahí es donde está El Thor Es minucioso Number 6 Le tienes que poner En la number 6 Interest Interest Ok 7 Ups Me brinqué Más bien se brincó Nada más le piqué y se brincó Number 7 Debiste haber puesto Troubleshoot To Troubleshoot Solución de Problemas Solucionar problemas Ok Troubleshoot Troubleshoot es solucionar Un problema To Troubleshoot Number 8 Debiste haber puesto Chamber A combustion Chamber Una cámara de combustión Combustion Chamber Number 9 Debiste haber puesto On account of Due to Ok Debido a Y seguimos Number 10 ¿Qué pusiste en la number 10 Como essential? Important Important Eleven ¿Qué pusiste? Aquí debiste haber puesto Can't En la 12 Debiste haber puesto Was going to I was going to Mira Pero Pero no lo hiciste Yo iba a Pero no lo hice Después en la 13 ¿Qué pusiste en la 13? Debiste haber puesto Letter A Get Bitten Ok I'm going to Get Bitten Van a ser derrotados Apaleados 14 Letter C Gets Picked Picked Up Gets Picked Up El correo ¿No? Lo recogen 15 Debiste haber puesto Letter D Ok Then 16 Debiste haber puesto Letter B Y seguimos Read the paragraph Otra vez Los referentes Aquí Debiste haber puesto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Scientists Ok A eso se refieren Y después Más abajo Con Others Insects Ok O sea Unos insectos Bla 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 Y others Se refiere a Otros insectos Seguimos No Ya no ¿Verdad? O sí Sí ¿Cómo no? No Bueno Se supone Que aquí Termina Faltó una hoja Realmente Ya no está Mira Ya no está Una hoja Faltó una hoja En donde Realmente Te pedían Que leyeras Un outline Y después Escribieras Un pequeño resumen Nada más Es lo que faltó Pero es como Un outline Que hiciste Anterior Y después De ahí Tomas en cuenta El outline Y haces Un pequeño resumen Ok Con esto Concluye La revisión De los ejercicios De evaluación De tu libro 22 ya De tu libro 22 Y Espero Hayas contestado Muchas En forma Correcta Y confirmes O Hayas Reaprendido Algo Y Recuerda Que este canal Te ofrece Opciones Si quieres Suscríbete Si quieres Suscríbete Para que seamos Un equipo fuerte O sea Un equipo fuerte Y Que más Recuerda Que en este En este En este canal Tienes vocabulario militar Nuevamente Gramática comentada Es interesantísima Gramática comentada Porque puedes Estarte tomando Un café E ir viendo Porque son Son Preguntas de examen Que contestas Que contestas con A, B, C o D Es esta Respuesta única Tomándote un cafecito Le pones pausa Dejas correr Y verificas Que hayas contestado Bien Y se te va Quedando Es Mera Tienes que Mecanizar Tus respuestas Para que seas Más rápido Y más ágil Más rápido Más ágil A la hora de Contestar Tus exámenes Entonces Te espero En el libro 23 23